Tiene el color ananazado, tío, hay que echarle más mierda. Sí, mejor. Yo le echamos un poco de tierra para oscurecerla, tío. Sí. Tomate el frito, marca. ¡Hostia, corte inglés! Sí, ese marca, eh. ¡Es del bueno! Al presupuesto, eh. Es del bueno. ¿Qué va? ¡Era, saluda para México! ¡Menuda mierda! ¡Ahora sí, esto lo va a decir! ¡Esta es el color de sangre! ¡Que va, mueve mucho! ¡Se ve como está haciendo en la fabricación de la sangre y todo! ¡Esta es la receta auténtica de la sangre de las películas de zombies de los ochentos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y la cerveza dónde está? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿La cerveza dónde está? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo tienes que aprender? ¡Algo de eso! ¡Darme algo! ¡Darme comida! Me acaba de entrar un ataque. Voy a dejarlo grabando, pero a ver si... Te voy a grabar porque... No, no, tú dejas lo que grabe y cuando eso yo ya lo hago, ¿vale? Venga, venga, Pablo. Venga, va. ¡No, no, 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 no! ¡Levántate! Voy. ¿Te opinas que eres? ¡Levántate! ¡Joder! Dicen, mirad. Ah, por eso estaba todo lo de la casa sin nacer. ¡Joder, chaval! ¡Ay, el Parkinson de la edad! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Te pone ahí. Una rayita, es que te desinvertidas. Una mierda, tío, que se me ocurrió. Vale, venga. No hace Dic. Te pone Dic. Tengo lo suficientes franciscanas encima para terminar el bigote. Pues sí. A ver, no sé. ¡Diago, venga para abajo! Necesito whisky. Algo más fuerte, Miguel. Roba un whisky de tequila. Bueno. Dame la cerveza. Esa para mientras rodamos, tío. Buenas, chavales. Esperemos que quede bien el bigote. Hala. Tú ahí. Tú inmóvil ahí. Ya. Ahí. Ahora está grabando, eh. ¡Oh! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! Sí, sí, sí.